He escuchado mucha música de vecinos con las que hemos compartido la música que estamos escuchando y hemos descubierto el gusto musical de los vecinos. A veces con agrado, a veces no tanto, pero en este momento en el que estamos compartiendo y estamos haciendo ejecución pública de mucha de la música y de muchas de las cosas que nos gustan, viene un experto en propiedad intelectual y nos dice que eso que estamos haciendo requiere autorización previa y es ilegal. Y hasta las GAE, que es una entidad poco feliz, que ha sido una de las intérpretes de la persecución en materia de propiedad intelectual en España durante largos años, hasta las GAE dijo no, bueno, no, eso pueden hacerlo. Nos han autorizado a compartir nuestra cultura en los balcones en un momento espantoso como el que estamos viviendo. Y ustedes dirán, bueno, más allá de la emergencia, todo se va a normalizar. La respuesta, y con esto ya cierro para darle paso a Mariana y a que ustedes después puedan hacer preguntas, la respuesta es que hoy día muchas personas que tenemos capacidad de comprar libros, de viajar, de ir a museos, estamos reclamando esto. Pero aún en tiempos en los que no tenemos encierro obligatorio, en tiempos en los que podemos salir a la calle, visitar museos, la gente que no puede ir a visitar museos, que no puede venir a ver museos aquí de la ciudad de Buenos Aires porque vive en Jujuy, o que no puede conocer museos maravillosos del mundo porque no tiene capacidad para viajar, o no puede comprar libros, o no puede acceder a todos los materiales, esas personas están viviendo ahora un momento de gloria en poder acceder a cosas a las que en condiciones de normalidad no pueden tampoco acceder. Entonces, muchos nos dicen, esto es un problema, como se suele decir, a white people problem, un problema de clase media, nos dicen muchas veces. No, no es un problema de clases medias. Es un problema de toda una sociedad que no ha encontrado la forma de equilibrar los intereses de proveer a los autores un nivel de vida digno, que tampoco lo tienen. Espero, Mariana, que después nos cuentes un poco qué es lo que está pasando en Uruguay con los intérpretes que han salido con una campaña de, si no salimos a tocar, estamos en una crisis económica feroz, cuando se les había prometido aquello de que la propiedad intelectual era su salario. No, la propiedad intelectual no es el salario del autor. Los autores merecen una vida digna y este sistema de propiedad intelectual no se lo está dando. El derecho de acceso, de participación, de diálogo permanente con la cultura. Son derechos humanos. Y pasada esta tempestad, sea como sea que quede el mundo, las condiciones que vivamos en el futuro, este es un tema que tenemos que poner sobre la agenda y decir, necesitamos barajar y dar de nuevo en materia de propiedad intelectual para construir un sistema que atienda los derechos de autores, que atienda la necesidad de tener una cultura diversa, más editoriales, más producción de cine, más producción audiovisual, más música, más acceso, más participación y más justicia en tiempos en los cuales el Estado de Derecho parece estar en un momento de suspenso. Así que espero sus preguntas y espero la conversación con Mariana y muchísimas gracias por estar ahí y por quedarse en tus casas. Bueno, muchas gracias, Ría, por todo esto que nos estás comentando. Ahí en el chat empezaron a aparecer algunos proyectos e ideas, así que después nos vamos a recopilar todos, pero ahora quiero darle paso a Mariana para que se presente y que nos cuente un poco ella cuál es la perspectiva desde Uruguay. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Mariana Fossati, estoy en Uruguay, soy parte del Centro Cultural Online Ártica, soy activista por la cultura libre, por el acceso al conocimiento, también trabajo como editora de un blog que se llama Gender IT, que es un proyecto del programa de Derechos de las Mujeres de APC, y en distintos proyectos que están relacionados justamente con Internet, con la cultura digital, con el acceso. Y bueno, en estas circunstancias, así como de urgencia como de emergencia, lo que hice fue armar una pequeña presentación, un poco de emergencia también, juntando un montón de cosas que fui encontrando, sobre todo en Twitter, y distintas cosas que se fueron publicando sobre este tema, así que al final de la presentación voy a detener un momento en dar bastantes créditos a otras personas que ya estuvieron pensando este tema antes que yo, y que nutrieron de algún modo la presentación que voy a hacer ahora. Así que voy a compartir mi pantalla, como para que vean la presentación. Así que viene por acá. Compartir. ¿Se está viendo ahí la presentación? ¿Sí? Bien. Sí, Mariana se ve. Bien. Bueno, lo que estamos observando en este momento es que distintos sectores de actividad están constatando como que las restricciones de la propiedad intelectual no están funcionando. O sea, con lo que decía Bea, tenemos un sistema como bastante roto, y eso se está notando mucho en este momento de crisis. Y también se están observando respuestas que van en la dirección de liberar y abrir los conocimientos justamente al constatar que esto no estaría funcionando, sobre todo en este momento. Entonces, estos son algunos de los sectores en los que esto se está constatando, y me voy a detener un poco en cada uno. En el acceso a la investigación científica, sobre todo, acceso a materiales educativos, en el acceso a la información, a las noticias y a cómo nos informamos en el día a día, y algo importantísimo que subrayaba Bea, el acceso a la cultura. Entonces, vamos por partes. En cuanto al acceso a la investigación, acá en esta captura de pantalla les puse la notificación, el anuncio que hizo en enero la Organización Mundial de la Salud cuando las autoridades chinas liberaron la secuencia genética del nuevo coronavirus, y a partir de ahí, lo hicieron público, y a partir de ahí, se empezó a trabajar sobre eso, rápidamente se tuvo este, bueno, este diagrama muestra el análisis filogenético del virus, y en base a eso, como que muy rápidamente se pudo empezar a investigar las vacunas, los medicamentos, los tratamientos, el comportamiento de este virus, y rápidamente esto estuvo disponible para la comunidad científica. Estamos hablando de la secuencia genética y de algo que se decidió no mantenerlo, exclusivo ni privado, sino hacerlo público, como una forma de atender un problema de salud pública global. Pero al mismo tiempo, no es lo mismo tener estos datos y esta secuencia genética y esta información, que tener acceso a la producción de conocimiento que se empezó a generar en torno a eso, que son básicamente papers, muchos de los cuales están detrás de los muros de pago, de los paywalls, de los portales que distribuyen la investigación científica, como Elsevier, como Springer, y un puñado de empresas globales que son las que regulan de forma privada, digamos, quién puede acceder y quién no, y a qué precio la investigación científica. Y en este momento está siendo vital que podamos compartir esa investigación y que los científicos puedan rápidamente hacer fluir ese conocimiento e intercambiarlo para llegar más rápido a las conclusiones que se hacen falta. Por eso hubo un petitorio... ¿No se está escuchando? Sí, se está escuchando, pero hay algo que desmute. Ah, bien. Así que lo voy a mutear. Estoy buscando a la persona. Ok. Bueno, entonces, se hizo una petición online para pedirle a los portales que retiren los muros de pago para las investigaciones relacionadas con el COVID-19 y efectivamente tuvieron éxito y se abrieron esos muros y hoy en día, bueno, una cantidad de artículos están siendo liberados. En este momento, abrir, como decía Marcela Baje en el Plan C, abrir conocimientos de vida o muerte y por eso es tan importante. Y no solo alrededor alrededor de los papers y de las investigaciones y de los datos, se están haciendo un montón de tareas, de compartir conocimiento alrededor, por ejemplo, de los diseños para impresión 3D o para fabricación casera o fabricación a pequeña escala o comunitaria de elementos como que van desde las máscaras hasta los respiradores y distintas tecnologías que están ayudando a apuntar a la crisis del sistema sanitario cuando no hay acceso suficiente a los materiales médicos, homologados que se usan normalmente. Estamos en una época normal y bueno, y lo que se está haciendo es abrir la posibilidad de que estos elementos aún sin patente, aún sin, no se sabe si hay permiso o no hay permiso, no importa, con urgencia se puedan desarrollar a nivel local. Eso en cuanto a lo que es el acceso a la investigación y a los conocimientos y a las tecnologías y conocimientos necesarios para apuntalar los sistemas de salud en esta crisis. Después tenemos el acceso a materiales educativos porque como muchos y muchas de ustedes saben que son docentes quienes están atendiendo esta charla, el acceso a los materiales educativos es un gran tema, como también lo mencionó Bea, de un día para otro nos pasaron a la virtualidad de manera masiva y si ya el acceso a materiales educativos era todo un tema, que la fotocopia, que digitalizar, que armar un grupo de WhatsApp para pasarnos los materiales, bueno, todo eso ya era un prácticas corrientes, imagínense ahora donde se pasa masivamente la enseñanza a la virtualidad sin un plan, sin un plan de qué hacer, de qué vamos a hacer con la bibliografía y medio que cada docente y cada universidad y cada escuela está manejándose como puede. Por eso, una de las experiencias que les quiero compartir es, en el caso de Internet Archive, el archivo de Internet, que es un portal que además de ofrecer un montón de material de acceso abierto, tenía un sistema de préstamo de libros digitales que implicaba hacer una lista de espera, como si fuera un libro físico, o sea, yo tengo que esperar que el libro se desocupe dentro de 15 días bajaron esa restricción y armaron una biblioteca de emergencia nacional, en el caso de los materiales de estudio de Estados Unidos, para que no haya lista de espera y en este momento, como debería ser como lo más lógico, los libros digitales que fueron digitalizados por Internet Archive están disponibles sin que haya que esperar, o sea, simplemente se descargan como uno espera normalmente que ocurra con un archivo digital. Me quiero referir a esta reflexión de Lila Pagola, que es una de las personas que me ha hecho reflexionar en estos últimos días, que se preguntan entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que hacemos siempre. ¿Alguien está dibujando mi pantalla? Tal vez alguien está con alguna niña o niño ahí en su casa, pero bueno. la pregunta es ¿qué hacemos? Lo que siempre hacemos, en definitiva, plantea Lila, que es seguir compartiendo, en definitiva. No podemos tampoco detenernos y dejar de atender esta emergencia que también es educativa. ¿Ustedes están viendo en la pantalla unos dibujos? Sí, estamos viendo, hay un tron, estamos tratando de sacarlo. Ah, bueno. Mil perdones por eso, Mariana. No, no, no te preocupes. Mil perdones, lo colectivo también. Mauricio, encárgate, por favor. bueno, un poco la reflexión de Lila era esa, y es que siempre hemos tenido esta práctica de compartir en la educación y la vamos a seguir teniendo. El tema es, bueno, si no se necesitará alguna reforma un poco mayor a la que me voy a referir después. Voy a volver a compartir mi pantalla, seguir. Otro tema, el acceso a la información, a las noticias diarias, a las actualizaciones sobre lo que está, cómo está evolucionando, qué está pasando, sobre todo noticias confiables, de fuentes relativamente seguras, de medios en los que podamos confiar a los que podamos referir con un link, es algo bien importante y se está viendo que muchos medios online, a pesar de que al mismo tiempo están viviendo un momento de baja de sus ingresos por publicidad, también están abriendo sus portales y están retirando los muros de pago, aunque sea por lo menos para las noticias relacionadas con el coronavirus. Y de algún modo esto vuelve atrás una tendencia que veíamos en los últimos tiempos muy marcada de que todos los medios online están utilizando muros de pago o suscripción o algún modo de restricción a los contenidos, ya sea por cantidad de artículos, etc. Estamos viendo que eso se está retirando porque también por la conciencia pública y por la importancia de estas noticias y de que la gente pueda, al recibir una noticia o un rumor por WhatsApp o por el medio que sea, pueda ir a su vez a chequearlo en algún lugar en donde haya un medio o un periodista, alguien que se haga cargo de lo que se está publicando allí. Y eso también permite, por ejemplo, que otras comunidades, como en el caso de Wikipedia, trabajen en torno a prevenir los problemas de desinformación que están surgiendo permanentemente y a combatir los rumores y es por eso que si uno hoy en día va al artículo de Wikipedia en distintos idiomas sobre coronavirus y otros artículos relacionados va a encontrar información muy actualizada, distintos puntos de vista, una discusión acerca del chequeo de esa información y una comunidad específica de información médica que existe en Wikipedia, así como tiene comunidades de distinto tipo adentro, hay una especializada en la información médica y que están utilizando tanto la fuente de información de medios como de los artículos científicos que comentaba antes y están popularizando de algún modo el acceso a ese conocimiento generando una información resumida, entendible, enciclopédica, que además también puede ser actualizada rápidamente. Y para darles un truco antes de seguir, si quieren acceder a un medio que sigue teniendo una restricción y ustedes necesitan esa información, un pequeño truco si se me permite, si utilizan navegador Firefox pueden, o bueno, u otros como Chrome también, pueden agregar la extensión uBlock Origin y tienen la posibilidad de ir al iconito de uBlock Origin y abajo de todo deshabilitar JavaScript y algunos de los muros de pago desaparecen cuando uno activa esa opción. Así que un pequeño tip para quienes están un poco angustiados con las noticias y quieren poder leer y acceder a distintos medios y a veces no pueden porque tampoco está bien apoyada a los medios es necesario apoyar a los medios pero a veces para poder contrastar entre distintos medios y poder informarse con distintas perspectivas uno tampoco puede pagar todo al mismo tiempo y a veces se necesita este acceso también Internet Archive y la Wayback Machine es otro recurso a veces para poder acceder a noticias restringidas. El acceso a la cultura tal como dijo Bea hay muchísimas iniciativas en este momento de apertura y de liberación de contenidos acá les traigo uno de tantos ejemplos en el caso del cine la productora independiente argentina El Pampero Cine donde van a encontrar películas de distintos autores como Mariano Ginás como Laura Citarella bueno está liberando su acervo de películas tuvo un problema con el copyright de su propia película La Flor que la tuvieron que retirar en un momento debido a los reclamos de no recuerdo si es uno de sus socios en la producción o la distribuidora o alguien que tenía parte de los derechos y también están teniendo problemas de restricciones por país pero están haciendo un esfuerzo por liberar y es interesante este caso porque los propios creadores interesados en la liberación de contenido se encuentran después con restricciones que les son impuestas desde afuera y eso también es un tema a tener en cuenta Otra iniciativa pero en este caso popular una iniciativa autónoma autogestionada de las cuales vamos a encontrar muchas es la biblioteca online LibreVirus impulsada por LibreNauta que no solo pone online un montón de libros sino que te enseña cómo puedes crear tu propia biblioteca digital casera con una Raspberry con una computadora hogareña que tal vez la tengas un poco en desuso y con un programa que se llama Calibre y de forma bastante sencilla se puede crear este pequeño servidor y poner en línea estas bibliotecas y este sitio recolecta bibliotecas se llaman bibliotecas confinadas y de algún modo es como la desobediencia civil poniendo por delante el derecho humano de acceso a la cultura que muchas veces las instituciones no lo pueden hacer en estos tiempos extraordinarios algunos se animan a hacerlo como dice Bea tal vez asumiendo la propia responsabilidad de lo que pueda pasar y también muchas iniciativas comunitarias individuales como esta entonces si vamos a observar las comunidades de educación abierta de ciencia abierta de acceso al conocimiento y a la cultura ya existían desde antes de esta crisis y es gracias a esas iniciativas que ya tenemos un montón de materiales y de acceso al conocimiento que necesitamos en este momento también muchos investigadores y creadores individualmente que ya ejercían dentro de su propia práctica creativa la práctica del compartir me remito a este ejemplo hermoso de revista Orsay y este chiste de Hernán Casiari diciendo ah no bueno siempre estuvieron en realidad hay muchas cosas que siempre estuvieron y me parece genial que algunas instituciones y personas tomen conciencia en este momento de que hay que liberar pero también miramos cuando le ponemos la vara ética a estas aperturas que se están realizando ahora pensemos que esto ya tiene muchísimos antecedentes y que también podría continuar y también podría ser incorporada esta práctica a la nueva normalidad a la que nos va a obligar este virus de aquí en adelante pero más allá de todas las prácticas y de las iniciativas que son sumamente loables y sumamente importantes también también es necesaria una crítica profunda al sistema actual de propiedad intelectual especialmente el sistema de patentes y el copyright y iluminar esto desde una perspectiva de derechos humanos y poner un balance para proteger el acceso a la cultura la educación y a la salud acá les dejo un ejemplo en torno al tema de patentes y a la fabricación casera con impresión 3D casera o en escala local con impresión 3D de las válvulas que se necesitaban en Italia para reponerlas en los aparatos de respiración y que se encontraron con que hay una patente que se los impedía hacer y dijeron nada pero esto es agua sin vida o muerte o sea la patente nada o sea no 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 la vamos a infringir y así muchos proyectos están asumiendo este riesgo ahora todo el mundo lo ve como algo genial heroico tenemos que ver después cómo podemos hacer para apuntalar los riesgos que estas personas y estas organizaciones y colectivos están tomando por todos nosotros por eso también me gustó mucho esta frase de esta científica alemana de Lorraine Lisson que frente a la noticia de desde hace unos días de que Trump había estaba intentando negociar con Alemania una exclusividad de la investigación de la vacuna y qué sé yo y tal ella dijo que este es un tiempo para la solidaridad y no para la exclusividad y esa frase me parece como que es el highlight que necesitamos tener en mente en este momento en cuanto al copyright retomo lo que decía Lila en Twitter no es solo una cuestión de seguir reproduciendo las prácticas que veníamos desarrollando desde siempre solo que amplificadas las prácticas de compartir también es momento de superar el tema del pragmatismo que es la razón por la que muchos están compartiendo por una cuestión de pragmatismo y empezar a pensar también en la ley de derechos de autor y en qué modificaciones necesita y cuáles son las excepciones educativas que por convicción deberíamos impulsar para cambiar este sistema y me quedo finalizo con dos frases que son una especie de mantra que siempre repetimos con Bea con todos los que estamos en estas luchas primero que el conocimiento financiado por fondos públicos debería ser de acceso abierto debería ser de acceso público porque se estaba bancando con el dinero de todos y sobre esto pasa muchísimo con el sector salud con el sector farmacéutico con las innovaciones que luego van a hacer llevadas al mercado una vez que se patentan que primero hubo toda una historia previa de financiamiento público de la investigación lo mismo con el acceso a los papers científicos y por otro lado otro mantra es que el dominio público debería ser la norma y no la excepción es decir cuando nosotros hablamos de una situación excepcional que justificaría que las normas de derecho a autor te relajen y te flexibilicen está muy bien es algo que tenemos que tener ese nivel de excepcionalidad pero a lo que se apunta a largo plazo el derecho a autor a largo plazo lo que genera es dominio público es que una vez que esas restricciones caen lo que tenemos es un acervo de dominio público es la historia de la humanidad y de su cultura en dominio público y por tanto el seguir aumentando los plazos de propiedad intelectual y recortándole pedazos al dominio público es algo que tenemos que contra lo que tenemos que luchar en Uruguay en diciembre pasado perdimos pienso que momentáneamente ojalá esa batalla una de las batallas de esa lucha porque el plazo de derecho de autor aumentó de 50 años después de la muerte a 70 años después de la muerte del autor supuestamente para como decía Bea mejorar los ingresos de los autores y tal el salario del creador estaban aumentando los plazos de post-mortem o sea muchos años después que la persona ya desapareció ni que hablar que ya no está más en actividad lo que queda es esa herencia cultural que se termina privatizando y a veces ni siquiera se sabe en manos de quién quedó de quién quedaron esas obras y ese acervo cultural que es una herencia colectiva en definitiva y que digamos si se generan obras si se genera creatividad es para podérselo dejar a la no se pierda digamos desde nuestro lado lo que hay sobre todo es una preocupación muy grande por la preservación de ese conocimiento así que bueno hasta aquí mi presentación y voy a dar paso entonces a lo que son las preguntas bueno muchas gracias Mariana perdona a todos y todas por por el pequeño que apareció por ahí dando vueltas lo hemos sacado para el que no molestara más como decíamos vamos a estar compartiendo esta grabación desde cuando pudimos empezar a grabar por mail las vamos a estar enviando y después bueno si quieren redistribuirlos con la y demás en el museo después lo que estuvieron más que nada si quieren pueden hacer preguntas está el espacio abierto lo que estuvieron poniendo en el chat fueron varias iniciativas voy a volver un poquito al escenario para arriba bueno que desde Córdoba nos comparten y salprado el repositorio SUCIA de la Universidad de Córdoba imágenes y documentos de la colección del Museo de Antropología de la Universidad de Córdoba que viene haciendo un trabajo súper interesante y liberando es importante conocer proyectos abiertos que puedan ser utilizados en ámbitos académicos científicos tecnológicos después estuvieron también compartiendo en el ámbito de datos biológicos argentina publica sus datos desde el sistema nacional de datos biológicos y desde lo internacional desde la global biodiversity information facility bueno después retomaron un poco lo de España de que la sagrada comunicó que se podía cantar en los balcones y que no cobrarían por eso lo cual me parece terrible dice Ana Ramos lo que me parece terrible es que no haya que comentarlo y Ayeleno dice que es un día que se nos plantea a los docentes para generar el acceso a la cultura en una crisis económica tan fuerte y garantizar el derecho a la educación creo que acá lo que dice Ayeleno es interesante porque justamente con esta crisis económica aparece la cultura libre como formato colaborativo para acompañar y para que la crisis sea menor como lo comunitario parece como una respuesta ante las crisis económicas no sé si están de acuerdo tanto Mariana como Bea y bueno como conocedora del tema ¿sugieren alguna alternativa para mejorar el equilibrio entre el derecho a la cultura y el respeto al derecho al autor? Yo creo que es para los dos tanto Mariana como Bea si alguna quiere responder les pongo el audio Sí yo puedo tomar ahí no sé si me estás escuchando Sí, sí, sí Ah, perfecto Bueno hay dos cuestiones importantes acá nosotros cuando estamos haciendo trabajo sobre esto planteamos siempre que hay 12 escenarios el deseable y el posible el deseable es reconstruir todo el sistema buscar algún tipo de mecanismo que permita construir un sistema de incentivos a la edición a la publicación de obras algún modelo económico que permita atender debidamente las necesidades del sector de los trabajadores de la cultura que como todos trabajadores tienen derechos a tener no solo un nivel de vida digno sino también seguridad social y una serie de cuestiones que hoy día y con este sistema de propiedad intelectual la gran mayoría de quienes producen conocimiento que queda atascado que queda atrapado bajo las regulaciones de propiedad intelectual no pueden efectivamente vivir de eso que producen aquí hay algo hay una gran ficción que es esa idea de que la propiedad intelectual es una especie de salario eso es una de las grandes mentiras de la industria que gana con la propiedad intelectual para de alguna forma tratar de poner a quienes son los trabajadores de la cultura en el mismo barco que ellos cuando los trabajadores de la cultura tienen condiciones extremas en muchos casos de precariedad de incertidumbre de falta de recursos y muchas veces de jubilaciones y retiro en la miseria lo ideal y para nosotros lo ideal sería poder diseñar un sistema de cero con otras opciones hay algunos economistas que han estado trabajando en posibles mecanismos de reemplazo total de los sistemas de propiedad intelectual pero eso no parece ser algo de la esfera de lo posible en un mundo marcado por la agenda de comercio de la Organización Mundial de Comercio donde hay fuerte concentración de lobby a favor de políticas de propiedad intelectual más estrictas y eventualmente quizás esta catástrofe global en la que estamos inmersos todos puede hacer una oportunidad para sacudir ese esquema hegemónico de propiedad intelectual lo otro es el esquema de lo posible es que podemos hacer dentro de la regulación legal que tenemos y ahí hay muchas cosas por hacer que no solucionen el problema de fondo como bien dijo Mariana el dominio público es la excepción y no la regla en este sistema y nosotros aspiramos a que sea exactamente al revés que el dominio público sea la regla y los sistemas de propiedad intelectual sean la excepción bueno ahí hay varias cosas que se pueden atender como tiene que ver con la flexibilidad con la recuperación de los estados nación como actores en esta cuestión para tomar medidas apropiadas para sus propias sociedades y para atender las necesidades de sus propios ciudadanos y hay muchas cuestiones dando vueltas ahí que pueden ser contempladas dentro incluso del sistema de derechos de autor para mí lo que hay que hacer es ir al sistema de los derechos humanos los comités de aplicación de derechos humanos han trabajado ya sobre este tema las relatorías de derechos culturales han trabajado sobre estos temas y queda claro y siempre hay que trabajar con la consigna muy muy clara que los derechos humanos están por encima por encima de cualquier acuerdo de comercio cualquier tratado de libre comercio cualquier tratado de la organización mundial de comercio cualquier acuerdo de inversiones y demás la agenda de derechos humanos está por encima jurídicamente y esto es lo que hay que atender entonces ahí me parece que tenemos una orientación clara para seguir abrazarnos a la agenda de derechos humanos y seguir adelante con eso me parece que la discusión sobre el acceso a medicamentos que se está abriendo fuertemente a raíz de esta pandemia puede que nos dé también un marco de acción para discutir todo el sistema de propiedad intelectual bueno justamente ahora vamos a ir con las otras preguntas pero Sof pregunta ¿cómo funcionan las patentes de las vacunas? ¿se pueden considerar de dominio público? sé que no son especialistas en patentes y vacunas pero si pueden darte una pequeña una bajadita sería interesante Sí perdón no sé si Mariana quería agregar algo me voy a dar a ver perdón dale seguía con lo de las patentes Bea que tenías un hilo sobre eso en Twitter que me parecía súper interesante como para que compartas ese tema Bueno el tema de patentes es un tema del que estamos pensando en vía libre también hacer alguna actividad así que estén atentos que probablemente podamos abrir un espacio específico para hablar sobre el tema patente sobre todo para las cuestiones de medicamentos el tema de patentes sobre medicamentos es uno de los ejes sobre el cual se ha trabajado más en esta intersección de derechos humanos y de hecho la propia OMC que no es un organismo que se ocupe demasiado de los derechos humanos tuvo que sacar en el año 2001 una declaración la famosa declaración de Doha sobre propiedad intelectual y salud pública donde se deja en claro que los países pueden adoptar medidas para flexibilizar los sistemas de patentes cuando hay una crisis de salud pública como es evidente que está ocurriendo en este caso cuando escuchamos al presidente Trump decir que bueno que va a tener la patente para los norteamérica para los ciudadanos de los Estados Unidos eso no es más que una bravuconada propia de alguien que no domina el tema evidentemente de propiedad intelectual ¿por qué? porque cada país tiene la potestad de establecer licencias obligatorias licencias compulsivas y ya hay varios países que han implementado esto para que ni bien aparezca algún mecanismo esto se pueda hacer ¿cómo se hace esto? bueno los medicamentos que están patentados las patentes son nacionales es decir no hay un sistema de patentes global sino que cada laboratorio tiene las patentes registradas en cada país los grandes laboratorios hacen patentamiento masivo es decir es normal que un laboratorio como Pfizer como Novartis tengan un principio activo patentado en todos los países donde operan entonces aquí en Argentina vamos a ver que tiene una patente en Uruguay en Brasil en Chile y demás tienen replicado su sistema de patentes cada país tiene la posibilidad de suspender la vigencia de esa patente para mediante sistemas de hay dos dos formas de flexibilidades una es las licencias obligatorias es decir puede suspender la vigencia de una patente y entregar la posibilidad de que laboratorios nacionales en los casos en los cuales el país cuente con una industria farmacéutica local preparada puedan producir ese medicamento y el otro recurso que tienen los países son las importaciones paralelas ¿qué significa esto? ¿qué puede hacer un país si un país y esto lo vemos mucho en los sistemas sanitarios africanos si un país no tiene una industria local farmacéutica capaz de producir puede apelar a otro país que sí tenga esa capacidad y solicitar que le produzca ese medicamento esto se ha hecho por ejemplo África ha apelado a laboratorios canadienses en determinadas circunstancias para para poder tener medicamentos necesarios para alguna algún tipo de epidemia Argentina quiero dar una información porque hemos visto varias informaciones Ecuador sacó ya una resolución de que iban a implementar licencias obligatorias en caso de ni bien aparezca una vacuna o algún tipo de medicamento lo propio hizo Canadá también Canadá sacó una ley de emergencia general dentro de las cuales está incorporada la posibilidad de que el sistema sanitario canadiense emita licencias compulsivas para producir localmente medicamentos Argentina tiene algo anticipado yo estaba revisando algunas legislaciones en Argentina y descubrí gracias a gente que recomiendo seguir que son la Fundación JEP en Twitter ellos trabajan son un grupo que trabajan sobre todo en temas de VIH aquí en Argentina que son un trabajo muy muy importante y ellos publicaron hoy más temprano que en el artículo 70 de la ley de emergencia aprobada en 2019 en Argentina es decir ni bien asumió la presidencia de Alberto Fernández para quienes son argentinos estarán más en tema se aprobó un paquete de medidas de emergencia para atender la emergencia económica en la cual está Argentina dentro de ese paquete hay una sección de emergencia sanitaria bueno el artículo 70 de este paquete de emergencia sanitaria que fue aprobado insisto antes de la llegada de la pandemia y antes incluso de que se apareciera el coronavirus en China habilitando al sistema al Ministerio de Salud a emitir licencias compulsivas para la producción de asequible de medicamentos para atender las necesidades de salud pública es decir esta idea de que van a correr detrás de la vacuna para tener una patente además de profundamente antiética e inmoral no tiene ningún sentido y hay una cuestión también y que honesto ya cierro este tema por si hay más preguntas una iniciativa del gobierno de Costa Rica que presentó ante la OMS nosotros en la Fundación Vía Libre firmamos una carta de apoyo a esta iniciativa de Costa Rica ante la OMS que es que se cree un pool de derechos que lo maneje la OMS para centralizar todo el conocimiento necesario y ponerlo a disposición de todos los laboratorios globales y de toda la comunidad académica global para hacer más competitiva y acelerar la búsqueda de no solo una vacuna sino también tratamientos y mecanismos de detección para esta y para la próxima pandemia que evidentemente el sistema global no está preparado para atender así que me parece que hay varias iniciativas que van en este sentido pero aún en este esquema dominado por la Organización Mundial de Comercio y por un régimen duro de propiedad intelectual las flexibilidades están y los estados naciones están preparados para utilizarla Bueno después hay unos comentarios más sobre el tema de licencias y de patentes que me está yendo para un poquito por ahí el chat pero Carlos Castillo nos dice el principio territorial de actividad incluye un sistema universal de protección de patentes pero existe el principio de estado de la técnica que impide que una tercera persona se acredite de derechos sobre la intervención o creación intelectual del legítimo titular y después o sea fue comentando a lo largo de la charla pero después nos dice también que las licencias compulsivas no son gratuitas se debe compensar adecuadamente al titular de la intervención bueno y se debe comentando las licencias compulsivas no son herramientas de confiscación pero bueno si quieren sigamos con otras preguntas que todavía tenemos un ratito si la internet nos acompaña esta es interesante Bani Rosy nos dice que tiene una consulta puntual en relación a la tarea docente qué estrategias nos recomiendan para publicar y compartir los documentos que estamos generando en esta época ahí no sé si Mariana está ahí sí lo que yo le recomendaría a Bani y a todos es que bueno la mejor forma si se habla de compartir y después tener una herramienta de derecho de autor para que después nos citen adecuadamente y nos den crédito por nuestro trabajo están las licencias Creative Commons que son una serie de herramientas de derecho de autor por los cuales los autores y las autoras pueden abrir decidir que comparten una parte de sus derechos de autor y permiten específicamente la copia y algunos otros derechos que después pueden seleccionar y de esa manera lo que se va creando queda a disposición de manera legal para quienes primero para las personas que estudian y que lo necesitan y que lo quieren descargar de internet y lo quieren hacer de una forma legal y después también si se permite por ejemplo la obra derivada que se traduzca a otros idiomas se hagan distintas adaptaciones reutilizaciones y se le añadan nuevas cosas digamos así que yo respaldo y recomiendo las licencias Creative Commons y también al momento de subir los contenidos un sitio que yo les recomiendo mucho es internet archive archive.org que les permite subir el contenido a un lugar donde digamos luego a las personas que acceden no le van a poner restricciones de paywall no le van a poner publicidad encima ni le van a hacer explotación de los contenidos que ustedes crearon ni van a a generar incomodidades o problemas a las personas que luego quieran leer es decir es una plataforma libre en definitiva con el fin de crear un archivo de contenidos libres en internet así que les recomiendo mucho esa plataforma que es fácil de usar y que incluso los materiales se pueden subir audios, videos textos y es muy linda de usar sus herramientas son fáciles así que esa es mi recomendación y veo que también hay una pregunta sobre software y para programación y robótica una pregunta de Charlie Álvarez creo se dice soy diseñador y desarrollador de software educativos en estos momentos diseñé un software de programación y robótica quiero saber de qué manera respaldo mi software para que no sufra flagio o copia y en caso de hacerlo a dónde recurro lo que interpreto de la pregunta de Charlie es que lo quisiera compartir en abierto eso es lo que yo entiendo por lo menos pero cómo hacer para que luego otras personas no omitan su nombre como desarrollador eso es algo que se puede lograr subiendo compartiendo el software que se genera en plataformas como GitHub como bueno y otras en las que los desarrolladores las y los programadores suben su código lo liberan lo hacen abierto permiten que otros proyectos hagan derivados para mejorarlo o recibir contribuciones de otros programas y otras programadoras de forma que el software se va mejorando de forma comunitaria pero a su vez ese sistema traquea perfectamente las contribuciones entonces tus contribuciones iniciales quedan a tu nombre digamos y las del resto de las personas que luego van empezando a agregar línea de código o que van haciendo modificaciones también queda registrado entonces todas las personas que participan van a tener digamos su merecido reconocimiento dentro de ese proyecto de software luego las personas usuarias que lo quieren implementar pueden también descargarse su propia copia del software para poner un funcionamiento en las escuelas universidades comunidades en donde ese software tenga utilidad y acá traen como otras herramientas ZipLab para empezar a trabajar software un poco de manera más colaborativa y comunitaria muy buena Mariana explicar la diferencia entre autoría y propiedad bueno ¿cómo estamos hablando de patentes? ahí estuvimos compartiendo los enlaces de vía libre de Twitter para que cuando realicen sobre este típico puntual lo puedan seguir ¿hay una otra consulta que quisieran que responda? si no vamos a seguir terminando la sesión de hoy perdón Daniel agrega una aclaración que me olvidé de hacer y es que obviamente el software tenga una licencia libre ¿no? cuando se comparte bueno acá justo nos dice Zof en los últimos días algunos mensajes institucionales distintos espacios educativos en México instaban a usar Google Classroom Microsoft Teams e incluso Facebook no hay regulaciones de transparencia y protección de la privacidad de la comunidad educativa falta revisar los convenios con corporaciones monopólicas que las universidades pueden generar o ya han generado también falta trabajar en cómo evitar que las plataformas utilizadas sean vehículos de acoso o violencia de género sí totalmente de acuerdo quiero puedo hacer una mención no debería hacer no perdón ya estoy recibiendo cosas serias y ya bueno lo dije por privado antes pero evitemos Zoom por favor también pasa con Zoom sí lo que lo que yo voy a decir en este caso a nivel más educativo creo que el teletrabajo cuando se habla de cultura libre de una vía más abierta más colaborativa y comunitaria tenemos que tener en cuenta que pueden aparecer cuestiones y personas que pueden generar acosos entonces mientras generemos mayor transparencia también es mejorar la seguridad de las personas que habitan los espacios digitales en esas vías creo que esta pandemia lo que ha ocasionado es acelerar la economía de plataformas muchísimo o sea como creo que en tres semanas cuatro semanas por lo menos en argentina y en latinoamérica hemos hecho un curso intensivo los que no los que no estaban tan abduchos con el teletrabajo con las virtualidades y ahora el paso es y adoptar las plataformas que tuvieran a mano el siguiente paso es generar como un consumo crítico y ético de estas plataformas para tener mayor seguridad porque yo les había planteado cuando Mariana y a Beatriz le habíamos propuesto utilizar esta plataforma era que justamente queríamos llegar a la mayor cantidad de gente para que después tengan un uso responsable de las plataformas no es lo ideal no es lo que usaríamos habitualmente pero queríamos generar como mayor impacto y que después cada uno se lleve a su casa como tarea pensar espacios libres y mucho más seguros de trabajo vamos primero para mejorarlo un poquitito sí es muy difícil pretender que la gente piense en seguridad en una situación de emergencia acá Mariana nos copió bastante información vamos a descargar el chat también para compartírselo a las personas Gabriela digo Lucía dice es muy difícil de pretender que la gente piense en seguridad en una situación de emergencia sino que es su hábito en pensar seguridad día a día es algo que incorporar en el día a día nosotros vamos a seguir trabajando en hacer generar conciencia sobre las plataformas y si a algunos después les interesa como les vamos a hacer llegando a otras propuestas más seguras de trabajo bueno Mariana dice me olvidé de poner la lámina donde menciono las fuentes de mi presentación y acá van los enlaces acá citando la autoría de toda la gente que produjo los contenidos de su presentación así que lo pueden leer Daniel genera varias instancias bueno Michitzi que son plataformas libres para tener reuniones y sabemos que es un montón de información así que ya de por sí estamos muy contentas de que haya venido tanta gente a empezar a reflexionar y a debatir sobre cultura libre en esta época de pandemia acelera economía civilizividad de derechos accesos exactamente si hay otras consultas o dudas si no les dejo la palabra final a Bea y a Mariana para que puedan cerrar este para mi genial webinar bueno cuánto falta hablar de estos temas en la formación docente sí tal cual del for bueno muchas gracias por venir al espacio Bea Mariana quieren decir algo más para recomendar que se cuiden mucho saber que vienen tiempos difíciles sobre todo con temas vinculados con la vigilancia con la protección de los datos tenemos mucho trabajo por hacer el tema de propiedad intelectual ha cobrado una dimensión que no esperábamos lamentablemente ha sido por una catástrofe global de la cual espero que todos ustedes salgan salgan bien agradecer no mucho más y decirles que en tanto en Vía Libre como bueno con Wikimedia con Ártica con las asociaciones de bibliotecarios junto antes de que ocurriera esto estábamos haciendo enormes planes de trabajo con la gente de CONADU la sindical de docentes universitarios a nivel nacional para llevar este tema a la formación de los docentes universitarios y el trabajo con la comunidad de bibliotecas investigadores y demás estamos trabajando en Vía Libre y con el resto de la gente con Creative Commons y con otras con otras colegas y amigas estamos trabajando mucho para poder mantener ese plan de trabajo que habíamos previsto así que les agradeceríamos que estén ahí y les agradecemos por estar y vamos a seguir vamos a seguir con este tema por largo tiempo y usen Shitsi abandonen Zoom tengo temas escolares en este Zoom que me obligan a usarlo pero bueno evitémoslo Mariana para cerrar bueno primero eso que les voy a dejar acá en la pantalla las referencias de mi presentación porque me parece súper importante porque de verdad que si no hubiera sido por distintos posts el de Creative Commons sobre ahora es el momento de políticas de acceso abierto que fue traducido a su vez por Scan el post del plan C de Marcela otro post de Scan sobre el copyright en las instituciones culturales los hilos de Lila los hilos de Bea hay mucha gente que en este momento está contribuyendo yo misma no tuve así como súper tiempo para poder hacerlo por eso me parecieron re importantes las fuentes y después decirles que en cuanto a qué tecnología usamos creo que siempre hay que hacer un análisis como tecnopolítico de esto no es tanto en relación a si es lindo o es feo si es cómodo o es incómodo muchas veces muchas herramientas libres son súper cómodas y buenas y simplemente no tienen presupuesto para tener la propaganda y el poder corporativo que tienen las empresas de software privativo y también los productos de las empresas a veces no son cómodos no son lindos son malos son restrictivos y nos acostumbramos entonces me parece que hay que hacer un análisis un poco más tecnopolítico en el sentido de quién tiene capacidad de vender de mover en el mercado sus herramientas y quién es bueno se tienen que valer más de la autogestión y del boca en boca y que por eso a veces no conocemos las herramientas que nos podrían ser más útiles o sea digo esto para que no tengamos un discurso como culposo y si le pegamos como una oportunidad de decir bueno por ahí podemos probar otras herramientas para educación también recomiendo Moodle que quizás muchas de ustedes lo conocen de sus universidades o campus en los que los que utilizan en la Universidad de la República en Uruguay por ejemplo hay hace muchos años que se utiliza Moodle ni Google Classroom ni nada de eso Moodle instalación propia ahí Virginia Rodés y su equipo hizo un impulso enorme al uso de esa herramienta y también a BigBlueButton o sea que y si ustedes quieren empezar a probar pueden directamente ir a Moodle Cloud que es como el servicio online provisto por Moodle para que ustedes se puedan crear aunque sea una aula pequeña para empezar a probar y eso por libros entonces luego se lo pueden instalar y no es difícil y es lindo puede ser lindo no me digan después que es Moodle es horrible porque las versiones más nuevas tienen un montón de temas es cómoda hay aplicación para celular así que bueno aprovecho estos minutitos para hacer propaganda al software libre que si está bueno que si es usable y que está a la mano de quien lo necesite bueno así que muchísimas gracias por la invitación y por organizar esto a Ultimedia Argentina a Gisela a Mauricio a Bea por estar acá y compartir todo su conocimiento y bueno saludos a todas y todos Bueno muchas gracias Mariana Bea por estar todos por participar así que después les vamos a compartir la grabación desde donde pudimos grabar para que puedan tener más información después obviamente nos pueden escribir hacer consultas como decía Mariana Moodle es una herramienta muy buena de software libre porque mi Argentina está justamente iniciando las inscripciones a un curso virtual para educadores y educadoras lo está haciendo en un campus hecho en Moodle y es muy bonito así que pueden utilizarlo y bueno muchas gracias a todos por participar nos estaremos conectando muy pronto dándole muchas más informaciones hasta luego gracias hasta luego gracias gracias chau 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 Gracias.